Vamos a dar paso a la primera mesa redonda que va a ser moderada por Jasna Popovic. Jasna es la responsable de proyectos europeos en Hispania Nostra. Una vez más, buenos días desde Hispania Nostra, desde otra oficina, pero todos aquí trabajando juntos. Y bienvenidos a la primera mesa redonda que precisamente habla de la nueva Bauhaus europea y el Pacto Verde. Hemos decidido abrir el debate con este tema porque pensamos que estas iniciativas y planes europeos, al nivel europeo que se desarrollan, se deben y se pueden considerar como herramientas para crear un futuro usando las palabras de la propia nueva Bauhaus europea, más bonito, más inclusivo y más sostenible. Tengo el gusto de compartir esta mesa redonda y poder debatir sobre todo esto con tres expertos que cada uno desde su área de trabajo y desde distintos niveles de cooperación se dedican a patrimonio cultural y natural. Con nosotros son Francisco Vigalongo. Hola Francisco, representante de Aragón Exterior en Bruselas. José Alberto Alonso Campanero, vocal de la Junta Directiva de Icomos. Y Sergio Caratala Lamarca, arquitecto y ganador del premio Nueva Bauhaus europea en la categoría 6 de este año. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Y empezamos con Francisco, que nos aportará la visión que se tiene de patrimonio cultural y natural en Europa, en Bruselas. Antes de pasar la palabra a Francisco, me gustaría presentarle. Él desde 2009 es delegado de Aragón Exterior en Bruselas, vinculado con Departamento de Economía, Planificación y Empleo de Gobierno de Aragón. Entre muchísimos proyectos en los que ha participado, me gustaría destacar la aportación al lanzamiento y el trabajo del equipo de dirección de la plataforma 3S, Ecosistemas Regionales, Creativos y Culturales, que me imagino que hablaremos de eso, ¿no? Igualmente, colidera el Grupo de Trabajo de Turismo y Patrimonio de ERIN. En Aragón ha asesorado al CDAN para su admisión a la plataforma de la nueva Bauhaus europea. Y para final, su trabajo durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural ha sido organizar dos eventos oficiales que se llaman The Road from War to Peace, More Democracy and European Integration, y Experience Economy, a Personalized and Sustainable Approach Towards Cultural Heritage. Francisco, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Hasna, y buenos días a todos. Yo también comparto Cielo Gris con Hasna aquí en Bruselas, y bueno, ya son bastantes años, pero muy contento. Además, también me ha dado la oportunidad de trabajar en este fantástico sector, como es el del patrimonio, ¿no? Es fascinante y que tanto puede hacer por Europa. Yo no sé si quieres, Hasna, no sé cómo habéis previsto. Vamos a hacer intercambios entre los panelistas o cada uno hacemos primero una rápida presentación. Sí, yo lo que quería es eso, que cada uno de vosotros presentéis un poco el trabajo que lleváis haciendo tantísimos años, y luego vamos a abrir una ronda de preguntas, que yo ya tengo varias, y me imagino que también Teresa tendrá algunas viendo el animado que es el chat de esta mañana. Espero que siga así. Muy bien, pues voy a intentar compartir pantalla para una presentación un poquito que apoye las mis palabras y que intentaré que sea breve, evidentemente. Lo siento también, estos agres un poco de la conexión, ¿no? Estos pequeños enanillos que hay por ahí torciendo las cosas. Vamos a ver, ¿me abroís ya la presentación ahora? Sí. Sí, todo correcto. Bueno, pues mira, yo voy a empezar mi presentación con este pie que me has dado, de la referencia a los ecosistemas creativos y culturales regionales, que es una iniciativa que lidera Aragón, junto, el gobierno de Aragón, junto también con la región de Toscana y con la región de Grecia Occidental, con el apoyo también de dos importantes redes, la red de la Confederación de Regiones Periféricas y Marítimas y la red ERIN de Regiones para Innovación, que son las oficinas, los delegados que estamos en temas de innovación aquí en Bruselas. Este ecosistema o esta plataforma está dentro de una iniciativa muy de la Comisión y del Eje Regio, que es lo que se llama la Plataforma de Especialización Inteligente. Lo digo muy rápido porque estos también son muy arcanos de un poco este arco comunitario, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la innovación, que es donde yo tengo más el centro de mi actividad, y que es también, dentro de lo que son los fondos estructurales, cada región europea tiene ahora marcado, tiene que presentar una estrategia de especialización, ¿no? Donde pone sus prioridades para lo que van a ser los fondos aplicados a la IMAX de Masí. Y al mismo tiempo, la Comisión fomenta que surjan unos consorcios entre regiones, la colaboración entre las regiones, para aquellas que tienen un mismo orden de prioridades, pues bueno, pues que promocionen esa colaboración entre ellos, sobre todo para enfocado hacia lo que es la innovación, la transferencia tecnológica, para la inversión y el desarrollo de las regiones. Bueno, pues como os decía, aquí esta plataforma de colaboración regional se centra, o los objetivos es cómo estas industrias, los sectores creativos y cultural, pueden apoyar a la industria general y a las regiones también en abordar este reto de la pobre transición verde y digital, ¿no? Entonces, ya si os fijáis, vamos entrando bastante en lo que es el meollo de lo que ahora aparece con la Bauhaus. El porqué de un ecosistema centrado en cultura y en patrimonio y en arte, es porque, bueno, los estudios que también se han hecho gracias a la comisión han demostrado cómo poniendo la cultura en el centro se pueden dinamizar muchos sectores de una forma muy amplia, muy transversal, muy horizontal y sobre todo con un gran impacto para lo que son los territorios. Aquí lo podéis ver en este gráfico, cómo va desde, ya lo veis, desde ese efecto creativo. No sé si me habéis oído esa última parte, que os un poco, cómo en este gráfico podéis ver cómo la cultura puede dinamizar y articular de una forma muy amplia, una gran cantidad de sectores y de actividades que son importantes para lo que es el desarrollo territorial y urbano. Entrando ya en lo que es la Bauhaus y esta referencia al Pacto Verde, por supuesto aquí en esta tabla podéis ver lo que son todos los puntos principales, las acciones principales que están previstas en el Pacto Verde. Dentro de ellos está la renovación de edificios y ahí es donde ha surgido, en esa primera comunicación sobre la ola para la renovación, en todo lo que era el paquete también de ayudas que ha puesto en marcha la Comisión Europea, también con el Next Generation, surgió esta iniciativa de la nueva Bauhaus, que en lo que ha sido ya el primer año un poquito de reflexión, de diseño, ha centrado cuatro ejes temáticos, que es esa puesta en valor de la naturaleza, el sentido de pertenencia, la inclusión y la conectividad y la economía circular. Por parte del Gobierno de Aragón, lo que nosotros, como has comentado también antes, Hasna, en tu introducción, hemos colocado un centro que tenemos en Aragón, está en la periferia de Huesca, es el Centro de Arte y Naturaleza, que patrocina la Fundación Beulas, y que, bueno, es un centro original en tanto en cuanto ya hace años, desde los principios del año 2000, es un edificio de moneo y es un edificio también muy vinculado al paisaje de Huesca, en cuanto a todos los mayos de Riglos, que es un poquito donde se inspira el edificio de moneo, y que va dirigido a esa conexión entre arte y naturaleza y el paisaje, el paisaje como resultado de esa interacción entre la naturaleza y el ser humano. No hay, dentro de los 270, creo que ahora, miembros o entidades que están participando en la plataforma Nueva Europa Bauhaus, que también es la propia Fundación Hispania Nuestra o Europa Nuestra, pues lo que no hay tantos es que tengan esta conexión entre arte y naturaleza. Pongo también un ejemplo por lo más gráfico y enfocar el debate con el vino. Hasta ahora, con la aproximación tradicional que había en la Unión Europea y el trabajo, por ejemplo, que hacíamos gente como Picasso, para Aragón, teníamos primero lo que era todo el mundo de la ciencia, de la tecnología, de lo que era la desaplicabilidad a los sectores, tanto la agronomía como la propia industria, en el caso de hoy no la agroindustria, y luego ya iba goteando otros temas como puede ser la promoción, la comercialización, el tema de los expertos, y luego ya un poquito más allá, ya es lo que es el consumo. Y integrándolo todo, pues bueno, al final aparece la historia, aparece el patrimonio y aparece también el arte. Yo creo que con el Bauhaus lo que nos está proponiendo la comisión es plantearlo al revés, es entrémonos en lo humano, en esa convivencia, en esa integración, en esa riqueza que tenemos de la comunicación del ser humano, lo que significa a lo largo también para nosotros en ese vínculo con el territorio, con el paisaje, con el patrimonio a lo largo también de la historia, esos aspectos que también ha dado, como son el arte, esta imagen pequeñita del egipcio, es porque bueno, el vino es probablemente la vida de la cerveza más antigua que tenemos la humanidad. Y ya luego ya, bueno, pues vamos a esos temas más técnicos, desde la propia experiencia del enólogo, lo que es la comercialización y toda la parte ya de producción e industrial. Todo eso además con un enfoque que sería el que todo esto sea sostenible. A nivel de cómo podemos hacer eso, es también importante escalar esos negocios ahora para Europa, para que no sean solo iniciativas locales y para que también el patrimonio y los sectores también cultural tengan más viabilidad económica. La comisión está muy alrededor de este tema, del escalable de los modelos de negocio. Aquí tenemos un ejemplo bonito que también ha sido premio Español Nostra, si no me equivoco. Yo creo que tenemos unos vectores importantes dentro del mundo del patrimonio a la escala europea, que son los itinerarios culturales, que en realidad son asociaciones que unas son más potentes que otras, pero en general yo creo que falta un poquito más de incorporarles esa visión un poquito más de punts tecnológico y visibilidad de cara a la sociedad, más impacto, y que también para los territorios supone una dinámica importante. Como decía, tenemos este ejemplo de los arquitectos de Sergio Sebastián, una intervención en un pueblo completamente abandonado, en Ruesta, que fue un poco como consecuencia también de la política geográfica española y que ahora se está recuperando como, bueno, se permite como un punto de encuentro dentro del Camino de Santiago, pues para todo lo que es iniciativas también campistas. Importante también porque el Camino de Santiago en Aragón no tiene un punto, digamos, como un monasterio o algo muy concreto. Realmente es el punto de entrada en el Camino de Santiago de Aragón, pues es directamente la esplanada y el campo, en este paso por el Pirineo. La otra cosa que también vemos como reflexión y como visión general es la importancia de ver el patrimonio y la diversidad cultural europea también como una identidad que nos une, una identidad porosa, y el papel que tiene que jugar también la participación del ciudadano. Yo creo que es otro elemento también importante, el patrimonio como algo vivo y algo en el que interactúa con el ciudadano y que el ciudadano no es algo solamente un espectador, algo pasivo, sino también un actor. Y bueno, yo con esto creo que son las ideas principales que tenía para enfocar y para proponer para el panel. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. José Alberto, entonces te invito a ti a compartir con nosotros tu trabajo, que si no me equivoco tiene mucho que ver con el Pacto Verde, ¿no? De hecho, en España Nostra y Comos hemos tenido un grupo que todavía está trabajando para presentar este importantísimo trabajo a nivel europeo al público español. Antes de darte la palabra, pues también presento brevemente tu currículum. José es socio fundador y director de Proskine Conservation and Cultural Heritage, consultora de conservación de patrimonio cultural, con más de 20 años de experiencia en intervención en más de 40 monumentos, edificios catalogados y sitios arqueológicos, tanto en España como en Latinoamérica y los Balcanes, que me ha sorprendido mucho. Miembro de la Junta Directiva de Comos España, encargado del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Patrimonio, que ha coordinado precisamente el European Cultural Heritage Green Paper, documento que ha elaborado junto con ICOMOS Internacional y Europa Nostra sobre los retos y oportunidades del patrimonio ante la desabordalización y el cambio climático. José, por favor, cuéntanos más sobre el tema. Buenos días, Jasna. Muchas gracias, Jasna, Bárbara, Araceli y todo el equipo de España Nostra. La verdad es que es un orgullo ser miembro de España Nostra de hace muchos años, de Europa Nostra también lo soy, y la verdad es que es un placer y un gusto que montéis estas jornadas que tanto hacen por la divulgación, por la puesta en valor de nuestro patrimonio. Así que nada, si os parece, hago rápidamente una breve presentación, porque yo creo que lo interesante de todo esto es, no sé si estáis viendo mi pantalla, ¿es posible? Si tienes nuestro magnífico cartel como entrada, entonces sí. Pues eso es, ¿vale? Entonces, bueno, arranco con el cambio climático. El cambio climático es una realidad confirmada por la comunidad científica internacional y la Unión Europea se ha posicionado como líder mundial en el diseño de políticas de descarbonización de la economía y los medios productivos, ¿no? En diciembre de 2019, como decía Araceli, la Comisión puso en marcha el Pacto Erdo Europeo, una iniciativa ambiciosa que tiene como objetivo lanzar políticas de transformación de la economía con una nueva estrategia de crecimiento para Europa basada en la sostenibilidad ambiental, económica y social, que reduzca las emisiones de la Unión Europea en un 55%, en 10 años, para 2030, lo cual es todo un reto, ¿no? Entonces, desde ICOMOS, venimos trabajando en los últimos años en la redacción de documentos específicos relativos al cambio climático del patrimonio cultural de Europa, ¿no? Entonces, hemos trabajado, estamos trabajando en el documento del futuro de nuestros pasados, que es el Future of our Past, donde identificamos los riesgos y amenazas por los que se enfrenta nuestro patrimonio debido al cambio climático. Hemos trabajado, y lo vamos a hacer muy público a partir del año que viene, los principios de calidad de los proyectos de intervención con impacto en patrimonio cultural en Europa, los Quality Principles, en los que hablamos de gobernanza, licitación, evaluación de riesgos, capacitación y muchas otras cosas. Y, en particular, donde ahora, si queréis, comentamos un poco más en detalle, es el Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo, la iniciativa conjunta que hemos realizado, Europa Nostra y ICOMOS, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, y en la cual se tiene el privilegio de participar con otros maravillosos y, bueno, pues, de los más talentosos profesionales del mundo de la conservación. En este documento lo que hacemos es identificar el patrimonio cultural europeo como una palanca de desarrollo clave para el futuro de una Europa verde, que es lo que buscamos. Este libro verde que terminamos de redactar esta primavera va dirigido a todos los grupos de interés que intervienen en la gestión del patrimonio cultural. ¿Cuáles son? Pues, si os podéis imaginar, va dirigido a los gobiernos, a los superados del patrimonio, va dirigidos a las organizaciones del tercer sector, como puedan ser Europa Nostra, Hispania Nostra o cualquier otra que trabaja en el patrimonio, a los profesionales o académicos que trabajan en las universidades estudiando el patrimonio cultural. Y pretende ser una herramienta de trabajo para diseñar políticas y acciones transformadoras que incluyan la cultura en la agenda del cambio climático y la descomunización. El documento está basado en las diez palancas de desarrollo hacia la transformación de la economía europea. Los veis ahí en pantalla, en cada uno de esos globos son las estrategias que diseña la Unión Europea para esa descarbonización. Y, bueno, pues lo que hacemos es, en ese documento, ahora iremos un poco más en detalle, realizar una serie de recomendaciones para, pues lo que os estaba, lo que os comentaba, es que el libro verde del patrimonio cultural de Europa, es este documento que terminamos de redactar en la pasada primavera, va dirigido a todos los grupos de interés. Comentaba que va dirigido a los gobiernos, a los operadores de patrimonio, organizaciones del tercer sector, profesiones o académicos, y pretende ser una herramienta de trabajo para diseñar las políticas y acciones transformadoras que incluyan la política en la agenda de la descarbonización. Está basado en las diez palancas de desarrollo hacia la transformación de la economía europea. El libro verde incluye recomendaciones para los policy makers, los formuladores de políticas y para los operadores de patrimonio cultural, incluyendo también casos de éxitos de Europa y una extensa biografía de referencia. Entonces, en este documento hablamos de, por ejemplo, de suministro de energía limpia y segura. Proponemos crear plataformas de diálogo entre las partes interesadas en el medio ambiente, la conservación del patrimonio y las energías renovables. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos ahora es cómo integrar las energías renovables en nuestras ciudades históricas y paisajes culturales. Ponemos como ejemplo un caso de éxito, un caso en Escocia, por ejemplo, en el cual se proponía un campo de molinos, un parque eólico en el norte junto a una fortaleza y todas las turbinas se veían desde el castillo, gracias a la disponibilidad de las turbinas locales y un ejercicio de gobernanza muy interesante, se llegó a una serie de acuerdos para rediseñar esa instalación de parques eólicos y mitigar esos problemas de vistas que sufría el castillo. Hablamos de economía circular y su poder como impulsor de políticas de empleo. Ponemos en valor el patrimonio cultural, las tradiciones y los artesanos como paradigma de sostenibilidad y circularidad. Hablamos de construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos. Es fundamental seguir trabajando en la renovación de nuestros edificios catalogados de la manera más eficiente posible, pero sin poner en riesgo sus valores patrimoniales. Tenemos que seguir investigando las maneras más eficientes de hacerlo. En Alemania, por ejemplo, el centro Fraunhofer para la conservación y el rendimiento energético de los edificios se estableció, montó una sede en una vallada de Baviera que estaba condenada a su desaparición, a su demolición y lo que han hecho es un laboratorio de análisis y estudio de rehabilitación energética de edificios históricos, lo cual es muy importante porque están generando muchos datos y casos que sirvan un poco de guía para cómo afrontar estos retos de rehabilitación energética en edificios catalogados o momentos. Hablamos también de acelerar el cambio hacia la movilidad inteligente y sostenible, que el patrimonio tenemos mucho que decir. Nosotros proponemos siempre la reducción de las congestiones en los cascos históricos, descontaminarlos, sacar el vehículo privado de los cascos urbanos, cascos históricos y la experiencia de su turismo cultural como modelo turístico sostenible. Tenemos mucho que decir ahí nosotros como actores del patrimonio cultural. El desarrollo y el servicio de infraestructuras digitales. Promovemos la digitalización del arte y del patrimonio cultural como medio de disminución de gases de efecto invernadero, claro. Ponemos como caso de éxito, por ejemplo, la vía ciclista Van Gogh, ahí en Eindhoven, en Holanda, y se ha creado un carril bici iluminado con motivos que recuerdan a los cuadros de Van Gogh y que ha sido todo un éxito, por ya que mientras montas bicicleta vas casi montando bicicleta sobre un cuadro de Van Gogh, lo cual yo creo que es muy sugerente. O el programa cultural que tienen los ferrocarriles franceses de El Gars y Conexions, que promueve los viajes en ferrocarril como un medio mucho más ecológico y de muchísimas menos emisiones, y que a la vez lo que hacen es intercambio cultural, ya que en cada una de las estaciones de tren lo que hacen es generar o crear puntos de exposición e intercambio cultural con artistas locales o contando un poco el patrimonio local de la comarca o el sitio al que haya llegado. Otra cosa de la que hablamos, y habla también la comisión, es la iniciativa de la Granja Mesa, el sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. El Pacto Verde lo que tiene como objetivo es hacer la alimentación europea, el estándar mundial para la sostenibilidad. Entonces lo que nosotros proponemos o ponemos en valor es que el patrimonio agrícola, gastronómico y alimentario europeo es único. Entonces que el conocimiento de las tradiciones y su réplica en negocios y emprendimientos para nuevas generaciones puede ser una palanca de nuevos puestos de trabajo muy sostenibles y de menos afección al medio ambiente. Hablamos también, y esto es muy importante, perseguir inversiones y finanzas verdes para garantizar una transición justa. La comisión dice con todo el sentido que la transición verde debe ser justa e inclusiva, no debe dejar nadie atrás, evidentemente, por lo que proponemos estrategias basadas en la cultura. Hay que poner en valor los beneficios de la conservación del patrimonio con productos financieros sostenibles. Ya se está hablando de bonos verdes, ya hay iniciativas para hacer bonos verdes y que haya generado un interés por invertir en patrimonio. Yo creo que por aquí hay un gran camino por recorrer. Y también, por supuesto, de la puesta en valor del patrimonio artesanal y los medios de vida tradicionales como nuevas maneras de generar puestos de trabajo y de recapacitar a la gente. A ver que cambiara mucha gente, tiene que cambiar su forma de trabajo. Y, bueno, pues es una manera muy buena a través de estos puestos de patrimonio artesanal de generar resiliencia económica, ambiental y social. Proponemos también buscar consideraciones patrimoniales en las reformas fiscales basadas en el Pacto Verde. Proponemos incentivos fiscales dirigidos a los propietarios de edificios históricos. Yo creo que es una reivindicación que llevamos, España también trabaja en ello activamente, buscar la puesta en valor y el interés por intervenir en edificios históricos y que fiscalmente tenga también una contrapartida. Hablamos de movilizar la investigación y fomentar la innovación, apoyar la investigación y el desarrollo del emprendimiento, la escalabilidad del conocimiento artesano, de nuestros pasados, de cómo lo hacían nuestros pasados. Nos podemos inspirar mucho en cómo se hacían las cosas antes para diseñar nuestro futuro. Desde un punto de vista tradicional, hay que reconocer las iniciativas de la artesanía, el Baukultur, este término que se acuñó en la declaración de Davos hace un par de años, por el cual nos comprometimos a construir mejor, con una mayor durabilidad, que todo no sea un consumo inmediato, y con esta iniciativa rebajar muchísimo nuestra huella de carbono. Por supuesto, todas las iniciativas que nosotros en patrimonio trabajamos tienen mucho que ver con la economía circular y nuestra huella de carbono es mucho menor, con lo cual podemos nosotros, como actores del patrimonio, ser un líderes, por ponernos como líderes en este cambio. Finalmente, proponemos activar la educación y la formación, es mejor a difundir las dimensiones culturales del cambio climático, existen unas amenazas claras hacia nuestro patrimonio por este cambio climático que está ya aquí, fomentar las acciones de acción climática, fomentar la concienciación a través de premios o servicios de patrimonio, que ya estamos haciendo desde España, desde Europa, pero fomentar y crear conciencia, y bueno, pues eso son un poco las claves, o en esencia rapidísimamente lo que hemos trabajado en este libro verde. Como conclusión, rápidamente, y abro debate con el resto de los panelistas, es que el Pacto Verde es un ambicioso cambio de paradigma que va a cambiar nuestra economía, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir. Lo que a nosotros nos concierne como actores del patrimonio cultural supone una gran oportunidad para darnos a conocer y ser mucho más protagonistas de lo que somos. Pero la nueva Baujus Europea es un gran activo que tenemos que trabajar en él. Pero también enfrentamos amenazas y riesgos, que significa que viene una gran inversión y que hay que saber hacerla bien, y que nuestro patrimonio es muy sensible y que tenemos que saber hacerlo bien, la gestión energética de todo esto. Y ya, esto es todo. Yo creo que es mejor que comentemos ahora y cambiemos impresiones entre nosotros. Pues muchísimas gracias. Me parece un trabajo realmente necesario, sobre todo teniendo en cuenta también lo que acaba de decir la presidenta Araceli Pérez en la inauguración, de que esos retos climáticos también incluyen al patrimonio cultural y natural y tenemos que luchar todos para vencerlo. Finalmente, me gustaría presentar a Sergio, que todavía no le veo. Sergio, si puedes abrir la cámara, por favor. Sergio tiene más de 17 años de experiencia como ingeniero de caminos, trabajando con equipos multidisciplinares como Project Manager de la redacción, dirección y asistencia técnica de proyectos de infraestructuras del transporte. Dice de su trabajo que se caracteriza por una sensibilidad por el medio ambiente y la sociedad en la que se proyecta la obra con una tendencia hacia la rehabilitación de lo construido y la integración paisajística y natural. Desde 2017, lidera Mata Alta, que es un estudio de diseño e ingeniería en Barcelona que se dedica, entre otras cosas, a algo que se llama rewilding, que es el acto de restituir el ecosistema en un espacio que ha dejado de tenerlo por la acción constructiva del hombre. Pues, Sergio, es un placer tenerte hoy con nosotros. Tu proyecto, como hemos mencionado, pues ha llevado el premio de Nueva Bauhaus Europea en la categoría 6, si no me equivoco. Y si puedes compartir tu experiencia con nosotros y ya a partir de allí lanzamos el debate del tiempo que nos queda. Gracias. Gracias a ti, Jasna, y a todo el equipo de Hispania Nostra. Estoy disfrutando bastante de las jornadas. Yo soy un poco nuevo en el mundo de Hispania Nostra y en el mundo del patrimonio no tanto, pero es verdad que vengo de otro mundo y va a ser un punto de vista creo que bastante diferente del que se está planteando, pero con vexos de unión muy interesantes. Voy a pasaros una pequeña exposición, intentaré ser lo más breve posible y, bueno, como tú has comentado, encantado de unirme a la mesa redonda de debate. Voy a compartir pantalla, a ver si tenemos suerte esta vez y no hay muchos problemas técnicos. Confirmarme si veis la pantalla con la exposición, por favor. Sí, sí, lo veis, te vemos, te vemos. Genial. Pues, un segundo, voy a intentar empezar con el principio, que es lo que se suele hacer. Muy bien. Pues, como comentaba Jasna, nosotros en el estudio Mata Alta, lo que intentamos es, cuando lo pensé como, desde donde yo venía de la ingeniería de caminos, quería dar un giro a mi carrera, usando ingeniería y diseño, pero construyendo con el verde, en vez de construyendo con cemento, con hormigón o con asfalto. Entonces, acabamos llegando a este concepto de rewilding, que es un poco el acto de naturalizar un espacio, que ha dejado de serlo por la acción constructiva del hombre. Y con ese objetivo empezamos a andar como estudio de ingeniería, arquitectura y paisajismo. Yo vengo, como comentaba, del mundo del diseño de infraestructuras, sobre todo puentes. Esto fue una de las últimas obras que diseñé, junto con el equipo de la empresa Pedelta. Está en la ciudad de Toronto, y fue un poco como mi despedida, o hasta luego, de la infraestructura pura, de la ingeniería pura, del diseño de nuevas infraestructuras, que durante 15 años llenó mi carrera profesional con mucha satisfacción, pero que de alguna manera yo iba viendo que esos proyectos me acababan interesando más la integración social y el impacto social de los proyectos y medioambiental, de la urbanización alrededor de los proyectos, que en sí mismo el cálculo de la estructura. Aunque yo siempre he tenido un acercamiento muy humanístico de ingeniería de caminos, pues la industria es la que es. Y la industria de la construcción de obra civil, pues es como es, no voy a entrar a valorarlo, pero es dura. Y entonces, de alguna manera, tuve una llamada personal de cambiar de rumbo y entramos en lo que es la formación de este estudio Mata Alta. Cuando hablamos de rewilding, nosotros lo que intentamos es, cada proyecto, imaginarnos qué es lo que había antes de que el hombre llegara a ese lugar, y lo colonizara, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero intentamos aprender lo máximo posible sobre la herencia natural que hay en ese lugar. Entonces, por ejemplo, una ciudad como Barcelona podría ser así antes de que llegara el hombre. Y actualmente tenemos esto, un espacio de costa mediterráneo con sus ecosistemas naturales. Entonces, partiendo de que tenemos esta situación y entendiendo qué es lo que había antes, pues intentamos crear una serie de proyectos, una serie de valores que intenten, de alguna manera práctica y con sentido, acercarnos a lo que había antes en el sentido de que el hombre es un ser vivo y necesita un ecosistema para ser feliz y saludable. Entonces, con esos dos valores intentamos ver cómo recuperar el patrimonio arquitectónico de la ciudad e incorporarlo con el ecosistémico que necesitamos. Entonces, cuando hablo de infraestructura verde, hablamos de los servicios que nos brinda la naturaleza, que es una forma muy ingenieros de mirar la naturaleza, pero nos sirve a veces para entender lo que estamos haciendo. Lo que está claro es que si tú tienes árboles, plantas, biodiversidad, permeabilidad en el suelo, un sistema natural que te rodea, no tan artificial como el todo pavimentado, todo impermeable, todo con asfalto, cemento, ladrillo, lo que consigues es que haya mucho menos problemas de escorrentía, mucho menos problemas de inundación, mucho menos problemas de erosión y a la vez tienes una forma natural de depuración de aguas y de almacenamiento de las aguas. Igualmente, con el tema de los contaminantes. Por la razón que vengan, las plantas y los árboles captan CO2, captan contaminación atmosférica, captan el polvo que es el PM10. Todos estos son agentes que nos están llevando a ser mucho menos saludables en nuestras ciudades y problemas de salud e incluso mortalidad. Después tenemos los aspectos psicológicos. El estar rodeados de naturaleza tiene unos impactos importantes para la salud, tanto a nivel psicológico como para la felicidad propia, como para la salud física. Como las ciudades hay un efecto que se llama isla de calor por el hecho de estar muy pavimentadas y muy oscuras por el color del asfalto y a la vez contaminadas se crea un microclima mucho más caliente que el campo que hay alrededor de las mismas ciudades. Y esto agarrea una serie de consecuencias físicas como que agrava los problemas derivados de las altas temperaturas y a la vez tenemos las enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica. también nos aporta recursos o sea el tener más plantas más árboles más biodiversidad más espacios verdes nos acaba brindando recursos directos como agua dulce potable alimentos materiales para construir de forma sostenible y medicinas. entonces tenemos que de alguna manera romper la dicotomía entre lo que es urbano y lo que es natural bajo nuestro punto de vista tenemos que fusionar y pensar que donde vivimos del 70-80% de la población mundial que son ciudades no tienen que ser lo opuesto a los campos sino que tenemos que de alguna manera integrarnos en un degradado lo más armonioso posible y de ahí viene pues el tema del rewilding que nosotros llamamos en las zonas urbanas y lo intentamos hacer a todas las escalas trabajamos con orientamientos para hacer planeamientos urbanísticos y cambiar las ciudades a gran escala pero también trabajamos a pequeñas escalas como podría ser en hacer cubiertas verdes o patios de escuelas más verdes o equipamientos públicos con sus cubiertas y sus jardines alrededor todo con unas componentes de biofilia y de rewilding vamos a poner hoy creo que lo que lo que tiene más sentido es viendo el contexto de esta conferencia es que hablemos de de este proyecto que nosotros tuvimos la suerte de poder diseñar que le llamamos el Terras del Chifre el Portus del Chifre es un edificio histórico de la ciudad de Barcelona de 1830 que tuvimos la oportunidad de poder hacerle este proceso de rewilding y le planteamos una gran cubierta verde en su cubierta plana visitable que este proyecto que voy a presentar ahora pues como comentaba Jasna ha ganado el premio de la Unión Europea de este año para la categoría de Preserved and Transformed Heritage y estas son las fotos del edificio antes de que nosotros llegáramos con una cubierta en bastante mal estado con bastantes parcheos de 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 impermeabilizaciones parciales muchas maquinarias un poco de escombrería estas fotos son la realidad ya es después de que nosotros limpiáramos lo que era basura directamente que también había como pasa en muchas cubiertas de edificios antiguos podemos ver cómo están las superficies del mortero original reparcheadas con cemento Portland un bastante desastre para un edificio de una importancia patrimonial elevada en la ciudad de Barcelona teniendo en cuenta que la ciudad de Barcelona tiene cinco escalas de de clasificación dentro del catálogo de edificios patrimoniales de la A a la D y este está recicado como B A sería pues la pedreira de Gaudí y edificios así pero este es el B o sea que es bastante alta la clasificación dentro del escalón patrimonial entonces comenzamos igualmente aunque fuéramos a hacer un proceso de rewilding nosotros siempre nos basamos en una profunda un profundo respeto por el patrimonio arquitectónico porque es como el mismo el mismo respeto que dedicamos a naturaleza se lo dedicamos a lo construido existente creemos que aparte de de los de los valores históricos que pueda tener este edificio que los tiene y son grandes el hecho de siempre que considerar el edificio existente en cómo poder transformarlo sin demoler esto es un bastante reacios a demoler un edificio que está en un casco antiguo consolidado y que ya existe y es parte de la sociedad donde vive lo que lo que miramos es cómo integrarlo y avanzarlo hacia lo que necesitamos que es un entorno más natural entonces lo primero que hicimos es trabajar toda la la rehabilitación del edificio existente y aquí nos vemos con los técnicos del ayuntamiento decidiendo la 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 carta final de acabado del mortero de cal con su veladura natural y pigmentado en profundidad en masa y para después añadir esta capa de naturaleza que va a venir luego para hacer esto lo que hicimos para preservar el patrimonio lo más posible lo que hicimos es que todo el diseño de la parte de cubierta verde es 100% reversible y no está adherido al edificio original si entonces retiráramos todas estas capas al final volveríamos a ver esta foto o mejor porque esta foto ahí no estaba acabada toda la rehabilitación entonces la hiperverificación de raíces las capas de drenaje las tierras todo está puesto sin adherir al edificio está lastrado por el propio peso de las plantas y las tierras como veis aquí están las capas de mortero tradicional de cal pigmentada en masa y bueno podemos ver aquí distintas fases de la construcción de la cubierta verde hasta su plantación inicial en la foto de la derecha y después cómo ha ido evolucionando esta cubierta por el crecimiento de su ecosistema un aspecto que también es importante de este proyecto es que se ha diseñado con una clara intención de circularidad intentamos cerrar todos los ciclos que podamos para mejorar la sostenibilidad el bajo impacto y la circularidad de los recursos entonces como podéis ver aquí se han instalado placas solares encima de las casetas de escalera que compensan y sobrepasan la compensación de los consumos eléctricos de la cubierta verde que son básicamente la iluminación nocturna y la electricidad de las bombas para el riego las bombas las necesitamos ¿por qué? porque estamos captando toda el agua que cae sobre la cubierta la captamos en unos depósitos subterráneos que después son bombeados para el riego de manera que no necesitamos usar agua potable para regar estas plantas esto es posible porque las plantas tampoco necesitan un gran recurso hídrico ya lo que necesitamos siempre especies lo más nativas posibles o lo mejor adaptadas al clima mediterráneo de manera que el agua que llueve ya es suficiente para su vida y en los meses de sequía grande la aportación de los depósitos ya es suficiente para que no tengamos que usar agua de la red aquí podemos ver una evolución con las fotos del Google Maps de lo que había antes en la cubierta y lo que se ha transformado se ha ido transformando poco a poco y un pequeño vídeo de lo que fue la primavera de este año de cómo está el estado de esa cubierta la primavera de este año un edificio que está muy cerca del Port Bale de Barcelona el puerto de la Marina en la zona más histórica del casco viejo de Barcelona y por último bueno unas fotos del estado actual de esa cubierta y cómo se integra detalles de la rehabilitación había puertas por ejemplo metálicas de estas baratas de acceso cegadas sin manitas sin manillas ni nada hemos hecho toda una recuperación un estudio de qué tipo de carpintería existía en ese proyecto hemos tenido la suerte de que había una especie de almacén de material del edificio antiguo que se había conservado aunque estuviéramos más estado hemos podido reproducir el estilo y los acabados del edificio original es importante y a día de hoy pues es un es un ecosistema vivo lleno de de fauna y flora donde los vecinos de todos los 10 edificios de la isla de la manzana pueden subir a la terraza y comunicarse entre ellos hay 10 accesos por cada uno de los edificios de esa manzana y pueden disfrutar de ese espacio verde y de encontrarse los vecinos a nivel social las oficinas la gente que vive allí otros más estados de cómo está ahora mismo esto y esto sería otro proyecto que también creo que es interesante que veamos que es una la evolución de una construcción para que os deis cuenta cómo nosotros trabajamos encima de lo existente respetando muy bien el edificio y de una manera reversible toda la naturaleza fluye y no sabemos de aquí a unos años 20 o 30 años si se va a querer implantar una solución mejor o algo así dejamos siempre la posibilidad de que no haya que demoler nada solamente retirar este es un edificio en Paseo de Gracia de Barcelona también un edificio neoclásico con su catalogación patrimonial en este caso es C no es tan importante como el anterior en el cual también es un edificio que es un espacio en el mundo y y Gracias por ver el video. 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 Sí, voy a poner el video para que se me vea. ¿Se me vea ola? Gracias por ver el video. Desde luego en Aragonesa es un aspecto que nos preocupa. Más del 80% de nuestro patrimonio está en áreas naturales y despobladas. Entonces, si no hay unas convocatorias muy específicas, no sé tampoco cómo se van a abordar. Pero yo creo que más que a escala europea va a ser a escala nacional y regional. Es una opinión personal. No sé si hasta ahora no hay unas convocatorias para investigación, para planificación, etc. Pero para la actuación propiamente dicha de una restauración en patrimonio, yo creo que va a ser más a nivel nacional y local. Otros ponentes tenéis también esa misma opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Nosotros desde ICOMOS no hemos identificado líneas de inversión directas hacia patrimonio. Pero sí que es cierto que la New European Bauhaus trabaja el urbanismo y trabaja la restauración de cascos históricos. Con lo cual yo creo que de manera directa, no pero indirecta, sí que entrarán proyectos e intervenciones de nuestro patrimonio. Sí, mi experiencia es que ahora mismo están, justo esta semana, creo que el lunes, se entregan las propuestas para el LIFE. Y justo se han hecho la semana pasada unas conferencias sobre el New European Bauhaus by LIFE. Entonces, ¿cómo está integrado esto? La verdad es que cada vez es todo más multidisciplinar. Es difícil hablar solamente en un contexto de patrimonio con estos programas de la New European Bauhaus. Está todo muy mezclado, es social, es medioambiental, es artístico, que parte es obviamente del patrimonio. Pero por eso es difícil separarlo y decir, pero seguro que puede ser que otra manera de hacer un proyecto de rehabilitación patrimonial a través de un LIFE. Hay que ser ingenioso. Eso sí, no es directo, pero estoy seguro que se puede montar un equipo y agrupar más necesidades de la sociedad, no solamente la de conservar ese patrimonio. Alrededor de ello, yo creo que es una excusa perfecta de todos estos patrimonios que se encuentran en muy mal estado en nuestra nación. Buscar, suena mal, pero una excusa que lo enriquezca más y le dé más empaque para conseguir dinero, para restaurar primero el patrimonio y después hacer todo lo demás. Yo creo que es una buena estrategia y sí que hay programas, como tú comentabas, lo que nos has comentado en Next Generation y en LIFE. Creo que con un poco de creatividad se puede encontrar un hueco para pedir. Sí, vamos a ver lo que dice Sergi. Es el alma mater del porqué de la Bauhaus. En toda esa acción que hay que hacer, lo ha dicho la presidenta Van der Leyen, lo ha dicho también ahora la presidenta de España Nostra, más del 50% de edificaciones tienen más de 50 años en toda Europa. Aquí en Búzalas tenemos un ejemplo claro, hay una gran parte de la construcción que data de más de un siglo ya. Entonces, esa actuación, la Comisión no quiere que se derriben esos edificios. Lo que quiere es que se rehabiliten y que se haya una forma ya sostenible. Eso es alternativa a lo que persigue Bauhaus. Es verdad que todas esas intervenciones tendrían que responder a ese espíritu y van a beneficiar el respeto al patrimonio. Debería. Hay una cosa importantísima, Francisco, que es que lo primero, lo más ecológico, no es hacer un edificio con certificación LEED, es aprovechar uno que ya existe. O sea, da igual que certificado quieras tener. ¿Quién va a tener más impacto que rehabilitar uno que ya existe? Esto sí puedes... El que menor huella tiene es el que no construyes, desde luego. Claro, exacto. El ladrillo que menos contamina es el que no pones. Pero parece que ahí el gran desafío que tenemos es de qué manera metemos esa sostenibilidad y esas energías renovables dentro de nuestro patrimonio. Los edificios catalogados, monumentos, etcétera. Bueno, pues yendo un poco a lo concreto, a ver cómo se incluyen esas placas solares en ese monumento o en ese edificio catalogado, cómo hacemos con las ventanas, esas ventanas históricas tan maravillosas que tenemos, no las podemos sustituir, evidentemente. Entonces, eso es lo que nosotros, conjuntamente con Europa Nostra, identificábamos como reto, reto para ver de qué manera esos proyectos de intervención sobre el patrimonio, pues conjugan, ponen en valor los valores patrimoniales y los valores de sostenibilidad a la vez, ¿no? Entonces, es como el gran desafío... Disculpad que os interrumpa, porque precisamente la otra pregunta que tenemos, que es de Santiago Pujol Keller, que es arquitecto de la empresa Cerclo Patrimonio Cultural en Huesca, quiere saber, quiere lanzar un debate y es por qué la cultura y el patrimonio no están específicamente recogidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 y es cierto que en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se puede intuir que de manera transversal o instrumental la cultura y patrimonio están ahí, como estáis bien diciendo, pero ¿no creéis que hubiera sido, que hubieran merecido un Objetivo de Desarrollo Sostenible exclusivo para patrimonio y cultura? Si queréis, puedo yo aportar mi granito de arena desde el punto de vista jurídico. Yo creo que vale más ser un eje transversal que tener un único objetivo. Por lo menos, yo como quiero verlo del lado positivo, entiendo que en todas, no en algunos, sino en todos los objetivos, los ODS, está la cultura. En una manera más o menos representada, pero yo creo que se puede entender que está en el tejido del propio ODS. Es lo que hablaba un poco Sergio, ¿no? De encontrar la manera de justificarlo, encontrar el enfoque, pero yo creo que cultura está en todos los ODS. No sé qué opinan los demás. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Jasna. Lo único que dentro del objetivo 11, que es el de las ciudades sostenibles, la meta número 4 identifica la renovación y la restauración y la protección y la puesta en valor del patrimonio como driver for sustainability, como un motor de sostenibilidad. Entonces, sí que es cierto que cultura y patrimonio no tienen una ODS dentro de las 17 como identificadas directamente, pero sí una meta dentro del objetivo 11 que sí no se identifica como actores. Y gracias a eso, pues las agendas urbanas y no sé qué, pues ya se empieza a meter siempre patrimonio en todos los documentos. Hasta en el Plan Nacional de Energía y Clima tenemos ya nuestro apartadito de ciudades históricas y patrimonio, lo cual es un gusto. Pero estoy de acuerdo contigo, Jasna, que el patrimonio y la cultura es una cosa tan transversal que tocamos, no sé si las 17, pero casi todas las obras. ¿Alguna? Tenemos más comentarios en el chat, si queréis que os lea un último momento, porque tenemos que dar por finalizar esta mesa redonda. Y es que ves, dice que entiende lo que dice Sergio, aunque ella considera que lo ideal y lo que se espera es que no tendríamos que ser creativos para poder justificar ayudas para recuperación y dinamización del patrimonio cultural, y en este caso el arquitectónico y el paisajístico. Y otro asistente que tiene como nombre M. Sardet, dice que le parece todo muy interesante y le felicita a los ponentes, efectivamente las intervenciones han sido buenas a pesar de los problemas técnicos, pero que sigue pensando que mientras las medidas y normativas sobre patrimonio no se entreguen en una normativa urbanística general, dentro de las ciudades siempre se tratará el patrimonio como una excepción y entonces siempre existirán resquicios por los cuales los promotores de las ciudades nuevas se asaltarán porque no tendrán la sensibilidad y se les impedirá alcanzar metas de rendimiento económico en sus intervenciones constructivas. Creo que es un tema que da para mucho y os doy un minuto, porque como digo tenemos que dar por finalizar esta mesa redonda. Otra opción es, quiero decir que no justifico que no haya una partida particular. Digo, ¿cómo lo haría yo con lo que hay para intentar conseguir recursos para hacerlo? Yo también estoy de acuerdo en que cuanto más recursos se aporten a la rehabilitación con unos criterios bajo nuestro punto de vista de sostenibilidad y como ha dicho José Alonso, no es fácil, pero es que lo fácil ya lo hemos hecho y así vamos. Entonces a lo mejor tenemos que hacer cosas que nos van a costar pero nos va a hacer un mundo mejor. Es que lo fácil ya lo hemos intentado desde la revolución industrial y nos va fatal. Entonces igual va a tener que ser un pelín más complejo las soluciones. Pero yo creo que conocimientos nos sobran y la tecnología también está ahí. La cuestión es ahora mismo mucho más importante que la sociedad lo demande. Bueno, muchas gracias. Ah, perdón. A ver, discreparía un poquito con la pregunta. Yo creo que el patrimonio sí que tiene que hacer también un poquito por su lado ese esfuerzo de ser creativo, de ser dinámico. Yo creo que como ha dicho también antes, Sergio, hay que romper y sobre todo que el Bauhaus va detrás de romper con las dicotomías, los conflictos. En Aragón tenemos ciudades rurales que dicen no me declaras esto patrimonio porque me hundes. Me quedan mil habitantes o menos y encima me declaras patrimonio, ya no sé qué hacer. Pasa lo mismo con patrimonio natural, con la protección de la naturaleza. Entonces yo creo que la Bauhaus va, por ese cambio de mentalidad, va detrás de eso. De romper, transformar las dicotomías en atractores y que ese atractor reequilibre. Reequilibre también. Yo también fui a hacer Sergio y creo que una última cosa que tampoco va a estar con regresar las ciudades. Yo creo que hay que reequilibrar todo el territorio y ese sentido del elemento probablemente transversal es el paisaje. Lo has propuesto muy bien, las dos fotos de Barcelona antes y después. Y yo creo que también hay que pensar en esos términos. Las ciudades, el crecimiento urbano, que se dice bueno, es que ahora todo el mundo va a vivir en ciudades. Bueno, es que eso es el resultado de donde estamos y el problema también que ha quedado el cambio climático. Hay que mantener un poquito más de población también en la parte del territorio. Digamos, reurbanizar, es decir, un poco la paradoja los pueblos para que también haya más calidad de vida sin perder tampoco los puntos positivos que tienen los valores que tienen ahora. Totalmente de acuerdo, Francisco. Nosotros... Disculpadme, os tengo que cortar ya. Pero dejamos a uno que se encarguen de lo otro. Sí, bueno, sí, la verdad es que nos hubiera gustado poder prolongar, pero tenemos otras dos mesas. Yo, de todas formas, quiero invitar a todos que siguen escribiendo en el chat que se apuntan al laboratorio de ideas, que allí pueden lanzar sus preguntas, sus ideas, opiniones, que yo voy a intentar recoger, recopilar todo y redactar un acta y, bueno, unas conclusiones de estas mesas. Y también invitar a todo el mundo que quiere de alguna manera crear red que nos escriba a educación.espanianostra.org, es la dirección que mencionó Bárbara también, y que a partir de allí, pues eso, creamos red activa de los amantes de patrimonio que intentan cada uno desde su ángulo aportar a la nueva Bajos Europea, al Pacto Verde y a la protección y preservación del patrimonio. Gracias.